Trabajadores del Sindicato Nacional de Salud sacaron ropa sucia del Hospital Civil de Oaxaca a la calzada Porfirio Díaz en protesta por la falta de un servicio de lavandería eficiente en el nosocomio. El secretario general de la subsección 07, Carlos Alberto Pérez Bautista, denunció que existe desabasto de ropa limpia para pacientes, para personal médico y de lavandería en el Hospital Civil. En conferencia, indicó que tres lavadoras no funcionan y las que se encuentran lavando lo hacen a 50% de su capacidad sin cubrir con la necesidad del hospital Dr. Aurelio Valdivieso. Desde el área de lavandería, señaló que al día se deben de someter a este proceso 1,200 kilos y únicamente están abarcando 350 kilos. Se está lavando la quinta parte, por lo que se está dando desabasto de batas, de sábanas y la ropa sucia representa un foco de infección. El dirigente que pertenece a la sección 35 dijo que son 1,200 kilos de ropa ya utilizada en el hospital que no se ha lavado y está acumulada. Pidió al encargado de los servicios de salud Héctor González Hernández y al gobernador Gabino Cue, que inviertan un millón y medio para la adquisición de nuevas lavadoras.